y para toda la gente que nos está acompañando también se llama el paso del fantasma uno de los temas que grabamos este fue el primer tema que nosotros lanzamos vamos a recordarlo se llama el paso del fantasma y se dice el paso del fantasma y se dice las cuentas y 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